De regreso hoy en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, nuestro analista político de Revista de la Una y también de Zona, Francafito. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas. Y televidentes, porque ya con esto de la modernidad. No, bueno, sí te he dicho que estamos en tres canales de cable en Guanajuato, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo. Correcto. TV Guanajuato y TV Independencia. Y como siempre le damos las gracias a nuestro buen amigo Jorge Rodríguez Medrano, que es el director de estas televisoras. Fito, pues tuvimos cosas en la semana. El evento de Copa permitió casi casi una especie de predestape de Miguel Ángel Chico. Y aquí en León, pues una encuesta que podría parecerle ociosa a muchos, nos dijo de nueva cuenta por qué perdió el PRI en León y era lo mismo que ya sabíamos. Sí, fíjate que muy interesantes los dos eventos, ¿no? Los tocaste en un orden, así los atendemos rápidamente. Es cierto, es cierto que el evento de Copa viene a posicionar a Miguel Ángel en el arrancadero prácticamente y listo para enfilarse a la candidatura en el 2018 y contender por el PRI en la gubernatura. Es cierto que los reflectores de un evento como tal también tenemos que medirlos en su peso específico. Digo, lo que es el trabajo del Senado siempre es algo muy elevado para las personas de a pie. Los trabajos, sobre todo de política exterior, bueno, y de relaciones diplomáticas, pues pocos se entienden o tienen reflejos hacia abajo. Pero bueno, de que viste suficiente, viste suficiente, ¿no? Y de que logra traer un evento a la ciudad de Guanajuato por de más importante. Hoy tiene al secretario general de la OEA ahí y a la secretaria de Relaciones Exteriores. Pues, date una idea, y el gobernador otra vez de regreso, o sea, en la apertura y en la clausura. Y tuvo gente de primer nivel y la convocatoria y los senadores que estuvieron presentes acompañándolos. Y vino Emilio Gamboa y vino Felipe Jesús Acero y vino, o sea, vinieron gentes del primer círculo político. ¿Por qué? Pues porque es un evento que trasciende, es un evento de importancia. Y bueno, claro que lo pone y pone a Miguel Ángel como presidente de este orden. Le sacó jugo, ¿no?, a la cuestión a través de la Guanajuato. Yo creo que... Ahí está en el arrancadero, digamos, y además en el momento en que se conflictuó con la dirigencia estatal del PRI. Correcto. Yo lo hizo bien y no nada más lo manejó como, o lo pone, lo estereotipa como vamos a conflictuarnos con la dirigencia, sino también sabemos hacer política y vamos a hacer desde el aspecto político, ¿no? Se arropa bien y creo que hace muy buen trabajo Miguel Ángel en ese aspecto, ¿no? Y va a cosechar buenas cosas el evento. O sea, creo que para sus intereses y para el beneficio en general de Guanajuato como tal, muy importante el evento. Bueno, y la famosa comadre del senador Chico, que es la alcaldesa con licencia, aún lo es, aunque ya es diputada electa, Bárbara Botello, gran responsable de la derrota del PRI. León dice una encuesta. Mira, muy interesante. Lo primero que tenemos que analizar al respecto es, bueno, ¿y qué suelosidad de si sabemos que ya se murió, tratar de buscar las causas del por qué se murió, no? Es una autopsia. Es una autopsia, un análisis post-mortem. Yo siento que eso es la importancia. Lo primero es, no se hacen muy a menudo o se hacen realmente, nunca se había hecho un análisis post-mortem para saber cuáles fueron realmente las causas. Y eso es lo importante. Las encuestas hay que entenderlas. Son fotografías en un momento del pasado. Bueno, pero es un tema de percepción, no de análisis político. Es por qué cree la gente que perdió el PRI, ¿no? Porque perdió, ¿no? La gente puede crear una cosa y la causa puede ser otra. Y la causa puede ser otra. Eso es a dónde vamos. Por eso es interesante conocer. ¿Por qué cree la gente que perdió el PRI, no? Y ahí es donde viene la situación ya a toro pasado. Entonces, no es lo mismo, oye, ¿tú por quién crees que vas a votar o por quién crees que va a ganar? A decir, bueno, ahora, ¿por qué crees que perdió? ¿Qué sucedió? ¿Lo que sucedió? Y ahí es donde viene lo interesante de poder analizar y entender. Y no es otra cosa más que los resultados. Estamos viendo que hay continuidad en la percepción que se tiene hacia los factores que originaron la derrota, ¿no? La mala percepción sobre Bárbara Botello, digo, se viene ratificando e incrementando. Porque la última encuesta que publican de percepción, esta misma casa encuestadora, el rechazo hacia ella era de un 78 por ciento y ahorita es de un 90 por ciento. Nueve de cada diez personas la rechazan. Y sabemos que… ¿Esto exculpa a Córdoba? Bueno, ya se enojó el alcalde interino Villasana y dijo que esta encuesta no debió haberse hecho pública, que solamente se debió revisar internamente en el PRI. Mira, ¿yo qué te puedo decir? Si tiene sus razones y por qué sí y por qué no. Digo, es muy válido los intereses. Como en todos los grupos hay puntos de vista, ¿no? La necesidad de hacer análisis al interior, los trapos sucios se lavan en casa y luego la otra dice, bueno, sí, pero ¿por qué tenemos que cargar con el muerto cuando teóricamente se le premia con una posición? ¿Por qué debemos de aceptar esas premisiones? Hay quienes razonan de esa manera, lo cual también es válido. Y también hay quienes dicen, oye, ¿pero por qué tenemos que estar solapando este tipo de situaciones? Al revés, que cada quien se coja y asuma las consecuencias de sus actos. Entonces, hubo ahí cierta… A lo mejor el doctor Villasana opina en que no debió de haberse hecho pública. Es muy válido. Aquí la gran mayoría opinó que sí se hiciera público y, bueno, pues es por lo que se hace público, ¿no? Y qué nos muestra que la causa, bueno, es principalmente ella y un mal manejo de su trabajo de difusión. Tan culpable ella como Manuel Mora, ¿eh? Yo tengo discrepancias al respecto. Creo que si ella no logró levantar su imagen, el trabajo de difusión no tenía nada que hacer. Las cuestiones ahí están, la inversión ahí está, pero eso no conectaba con la falta de prestigio de la alcaldesa. Aquí hay algo interesante, ¿no? En la misma encuesta arroja resultados un poquito interesantes en ciertos aspectos, que tiene para muchos otros análisis, ¿no? Pero si la gente ve que León, en una gran mayoría, un 53%, te dice que lo ve moderno y que sí cambió, entonces, ¿por qué no hubo esa percepción de haber trabajado, no? Si saben que se invirtió mucho dinero y que sí se lograron obras relevantes, ¿por qué entonces no se percibió de esa manera? Y ahí es donde yo digo, eso es comunicación. Y la otra, no quiere decir que no haya Manuel Mora intentado o a lo mejor no supo cómo hacerlo. Si yo lo pongo en un ranking de culpables, lo pongo en número uno y luego, lógicamente, en número dos no pueden ser equiparables porque él no se manda solo, él recibe órdenes, pero también adolece de capacidad para poder hacerlo. Bueno, pero también, también si quieres que gire toda la política de comunicación en torno a la figura de un personaje que no logra conectar con la población o que desconectó por mil causas, pues estás en un error, pero ¿qué puedes hacer si eso te pide tu jefe y quien autoriza los presupuestos? Esa es la cosa, o hasta dónde, pero la capacidad de él es decirle, oiga, discúlpeme, pero las cosas por ahí no van, ¿no? Entonces llega el momento en que se le va a revertir a él y decir, oye, entonces me estás demostrando o estoy yo mostrando la imagen que soy incapaz y eso va a ir en mi contra. Pero si nomás me dedico a adular y decir, sí señora, sí señora, cómo no, lo que usted diga señora, pues no importa el resultado, bueno, pues entonces fue un mal elemento. O sea, tiene razones por varios lados, yo por eso lo pongo dentro de los culpables, ¿no? Este, un equipo. Hay muchos y hay muchas causas, pero la principal, sin duda alguna, se llamó este... Yo creo que aquí nomás hay un vivo o un torpe y es el quien encabeza el equipo, ¿no? Y en quien encabeza el equipo es ella, ella fue la responsable, ella es la culpable mayor, ella, su mala imagen, la percepción de corrupción, de frivolidad, de egocentrismo, fue lo que vino a marcar su periodo y es lo que viene a condenar precisamente el futuro, que lo vimos, bueno, pues se perdió. Y ahí la tiene el PRI de vicepresidente en la Cámara, bueno, en otras partes del país no la conocen, pero creo que en León eso no va a ayudar nada. No ayuda, no ayuda y creo que va a ser perjudicial el puesto mismo en sí, es perjudicial, es relativamente... Pero por ejemplo, en una próxima elección en León, ¿cómo le va a ir al PRI si el PRI es el partido que respalda y solapa a alguien a quien aquí se le tiene tanta, pues no sé, tanto encono, tanta desconfianza? Creo que no se traduce en un beneficio, ¿no? Fíjate que esos fueron partes de los argumentos de quienes decían que no se publicase el trabajo, no era uno de los argumentos, entonces decían, nos va a perjudicar por el hecho de que nos va a convertir entonces en solapadores y hoy en premiadores de corruptos y eso es lo que se analizó, ¿no? O sea, fueron argumentos válidos de varias personas, ¿no? Pero bueno, se hizo público, se determinó en eso y bueno, ahí están las condiciones. ¿Va a repercutir? Claro que va a repercutir, ¿eh? Esta encuesta tiene... no es válida ya para ahorita, porque ahorita es diputada y ya tiene un cargo al cual es renunciable. Lo que va a ser válida es para el futuro, o sea, va a repercutir. Yo quiero ver quién se va a acercar, quién de los precandidatos quiere tener a Bárbara Botello junta cuando sabemos que lo que ella logra contaminar provoca animadversión y antipatía. El caso con el doctor Córdoba. Muchas de las gentes no votaron por el doctor Córdoba porque vieron a Bárbara Botello junto a el doctor en eventos. Así es. Y así está reflejado en el mismo estudio, ¿no? Entonces, eso es grave. Bueno, Fito, pues seguiremos viendo, pero dio tema esta semana esta autopsia, como tú acertadamente le llamaste, de una encuesta realizada por Inmersa Marketing Group, además hay que decirlo, ¿no? Rodolfo Noñez. Y que no es una empresa patito, ¿eh? No, no, no. Son los encuestadores más serios del Estado y de la ciudad, por supuesto. Se trataron de denostar los mismos del ayuntamiento y a fines a Bárbara, regidores a fines a Bárbara, diciendo que era una empresa patito. Y no es. No, no, no. Bueno, pues eso nada más habla de que se les pegó en fuerte, ¿no? Descalificar al mensajero, ¿no? Descalificar al mensajero, exactamente. O sea, oye, discúlpame, pero pues ahí está, ¿no? Es más, fue la empresa que contrató a Bárbara en un inicio de su campaña, ¿no? Y que descontrató cuando no le gustaban sus resultados, contrató otras que tampoco le gustaron los resultados y al final gastó un dineral en encuestas. Así es, ¿no? Muy bien. Fito, gracias, como siempre. Te leemos en Zona Franca y aquí nos vemos en ocho días. Claro que sí. Un abrazo. Buenas tardes. Voy a una pausa, regresamos, tenemos todavía mucha información y entrevistas también.